¿Qué onda bandas? Bienvenidos al stream de Just Cause 3 En esta ocasión vamos a estar Diendo la cuenta a este Adrián y Jonas ¿Por qué eres el fan de Just Cause? Si es, es mi juego Estamos al inicio De la aventura, déjenle bajar un poquito la tele Que el juego es un poquito ruidoso Sí, bastante Estamos al inicio, no estamos al principio Ya pasamos un par de misiones Pero Les vamos a mostrar como empieza El desmadre Sí, banda ya saben que si tienen algún tipo De duda con respecto Al juego, si le llamo la atención y quieren Que les contestemos alguna pregunta con respecto A Just Cause 3, ya saben que no se la No se la callen, pónganla aquí en el En el chat Yo me voy a encargar de andar leyendo sus preguntas Ahorita en un ratito Nada más déjenme pongo Los tweets Y los posts en Facebook finales Para que la gente le caiga Díganle a la abuela Que vengan a ver a los gordos Guardios Cost 3 Así es Una de las primeras cosas Que te dan en el juego Es el Wingsuit A diferencia de otros Vamos a decir Títulos similares Donde generalmente es como un upgrade Así que te tienes que ganar Aquí te lo dan desde un inicio Para que te diviertas Y el juego en general Tiene esta temática De simplemente Divertirse Pues por divertirse Básicamente Ah, también está en español latino Sí, se los pusimos en español latino Sabemos que a muchos de ustedes Les gusta que Bueno, jugar el juego en español Es su preferencia, banda Entonces Bueno, se los pusimos en español Porque a ustedes les gusta Qué buen putazo te metiste Así es Bueno, el chiste es que tenemos Que liberar a este pueblo Para poder proseguir con la historia Entonces Una de las cosas que tienes ya Es que puedes poner C4 Cuando quieras Si jugaron el 2 Saben que el C4 se acababa Y era bastante molesto Eh, por ejemplo Este Dicker07 Está preguntando ¿De qué va la serie? De Joscos ¿De qué se trata? Bueno, pues Rico Rodríguez Que así te llamas Es un Agente de la agencia Una Así nada más se llama La institución Que es una Pues es una Es una agencia de Estados Unidos Que se dedica a remover dictadores En el mundo Y básicamente poner los suyos Que le convenga a su país ¿No? A Estados Unidos Eh, Rico entonces Tiene que causar El suficiente caos En la región Para Eh Que inicie una revolución En el país O en la isla O donde sea que estén Y básicamente derrocar al dictador En turno ¿No? En esta ocasión Estamos en la isla de Medici En el Mediterráneo Cerca Debe ser Italia ¿No? Sí Y de hecho Esta historia En teoría La tercera es más personal Para Para Rico Porque es su Pues bueno Da a entender Que es su tierra natal O por lo menos Creció en ella Entonces pues de eso va La historia La historia de Just Cause Es muy clase B No No tiene ningún tipo de De importancia O Es muy boba Nada más es Básicamente es para Simplemente una excusa Para iniciar el desmadre Está preguntando Este Wasubit Eh Que si recomendamos Empezar la saga Con el 2 Sí El 1 está Raro Vamos a decirle raro Porque está un poquito chafa Pero el 2 es muy bueno Yo Yo disfruté mucho Ese juego Aunque ya no lo hicimos En esa época no había minis Y Como La verdad es que Rafa y Ezequiel como que no No soportan mucho Esta serie Es un poquito Mira yo lo intenté Pero Yo sé Me aburrí un poquitín Porque digamos que El aspecto narrativo Del juego mínimo Tiene que tener algo Y la verdad Esta serie no lo tiene Sí definitivamente Este juego es Eh ¿Se acuerdan cuando GTA era Más sandbox Que historia? Uh-huh Bueno Pues digamos que Ahora GTA Tiene mucha historia Tiene mucho enfoque narrativo Y hay gente que Siente que le hace falta eso ¿No? Que le falta más sandbox Al sandbox Sí Bueno Pues Una de las respuestas Que tenemos es Eh Resence row Y otra de las respuestas Es Just cause Este just cause Tienes un montón De herramientas Para hacer lo que quieras Y Pues simplemente Lo haces No La historia es como Muy secundaria No importa tanto Hasta El mismo doblaje El mismo doblaje en inglés O sea La forma en la que se habla En el juego Es así como Muy boba Entonces no No hay mucho enfoque Narrativo Por eso decirlo Tenemos que derivar Esa estatua Aquí una de las ventajas Como ven Tengo un gancho Pero aquí la ventaja Es que el gancho También puedes ponerlo Ah Que perro Puedes ponerlo Donde tú quieras Y puedes hacer Que las cosas Se retraigan Entonces puedes Crear tensión Para que se caiga Algo Y adiós estatua Adiós Lo que tiene el juego En particular Es que tiene Un nuevo motor Para Física procedural Que no tenía el 2 Y Eso trae Cosas buenas La destrucción Se ve más natural Hasta cierto punto A veces pasan cosas raras Salen volando pedazos Muy loco Pero También eso hace Que el juego Tenga un framerate Bastante inestable En muchas partes ¿A cuánto corre? Corre a 30 frames Obviamente Corre a 30 frames En consola En consola En PC Supongo que puede llegar A 60 No estoy seguro Pero es más Es muy probable Pero si baja De repente mucho Cuando está muy intensa La acción Baja sustancialmente El framerate Y pues eso puede Molestar a algunas personas A mi lo personal No me desagrada Me la paso bien Jugando aún así Pero Si puede llegar A ser molesto Si es ese tipo de personas Tengo que abrir Estas puertas Para que entran Los de la milicia Bueno Expandiendo un poquito Lo que estás hablando Ahorita Dice Tony Pregunta a Tony Black Si se vuelve Molesto El framerate En algún punto Que si es suficiente Que sea un detrimento Pues mira Yo ya he atacado Bases así como Gigantes Y no he tenido Problemas Nunca O sea Nunca hemos llegado Al momento En el que bajas Como a dos O tres frames Siempre Debe ser como Quince o veinte Hasta ahora Obviamente No he visto Las bases más grandes Yo creo que si explotas Son las bases más grandes Puede llegar a ser Muy muy molesto No estoy seguro Hasta que punto Sea el Mira Recuerdo que Digital Foundry Que hicieron de este juego En Playstation 4 Llegaba a lo mucho Llegaba a veinticuatro frames O más De hecho Veinticuatro frames Creo que no lo llegaba a tocar En las pruebas que hicieron ellos O sea que Digamos que si está Como el nabo Que tenga estos problemas Pero no es No está fatal Desafortunadamente Actualmente La versión de Xbox One Es la que corre peor De las tres versiones Obviamente la de PC Corre superior Dependiendo de tu rig Pero este Si el Digital Foundry Encontró que Pues bueno Por lo menos La del Play Si está funcionando Con problemas de framerate Pero nada que Parezca Pues bueno Que si de plano Entrecorte todo ¿No? Mira Lo que podemos hacer Es esto ¿No? Pegamos esta madre aquí Vamos a estar acá Y ahí va el coche Y ahí va todo También lo puedes hacer Con personas De hecho Puedes pegarle Las minas En las personas Están preguntando ¿Qué te pasa el doblaje? ¿Lo has escuchado Más de lo que hemos escuchado Ahorita? Si Lo escuchamos Les mencionamos hace poco O hace poco Como un mes Que Pudimos probar La versión La versión final Sin el parche Original Que de hecho Si está Si corre mucho peor Y esta versión Que probamos Esa versión que probamos Tenía el doblaje original El doblaje perdón En latino Español latino Y está bueno Como mencioné El diálogo es como muy chafa En inglés o en español Lo que sea Entonces tampoco importa mucho Que el diálogo esté como malo Le ayuda a la Campines ¿Cómo se dice eso? A lo cursi que puede llegar a ser O lo chafa que puede llegar a ser La historia Clase B Clase B Totalmente Me falta Oh que pedo Son los amigos A veces siento que el doblaje Se toma demasiado En serio Pero por suerte No es con los personajes principales Es con los soldados Y ese tipo de cosas Ya Otra ventaja Para los que No recuerden Josscox El 2 Es que aquí si te muestra Más o menos Donde están las cosas Que te faltan Aquí ya El objetivo Antes no Tenías que andarlo buscando En toda la ciudad Y era una jodita Adiós Obviamente lo que si no tiene rico En español latino Es que no habla como italiano Ya Para la gente que está preguntando ¿Cuánto llevamos? Acabamos de comenzar Hace poquito Llevamos a lo mucho 10, 2, 15 minutos Entonces no se apuren Van la va iniciando el stream Vamos a hacer esta misión Que está como culera Y la que sigue ya Es la buena Está preguntando Este Dark Dracawolf Que si Es como Si este juego Es como Shadow of Mordo Donde puedes Mandar a la brega de historia Y simplemente pendejar en el mapa Si Bueno Si y no Tienes que hacer Las primeras misiones Para que te desbloqueen Todas las cosas O sea Ahorita vieron el wingsuit ¿No? Esa te la dan en la segunda misión Pero después de adelante Puedes simplemente Irte a hacer idioteses Hacia donde quieras Y no hay restricciones Algo que tiene feo El juego Generalmente nos saltamos Los cinemas Pero ahorita si me lo salto Va a salir una loading screen Y es larguísima Si Que ha hecho claro Lo peorcito que tiene Incluso en la PC ¿No? Si Se tarda mucho En cargar el juego En cualquier cosa O sea Te mueres Y puta Hay que esperar Un buen Te vas a una sección Y hay que esperar Un buen Y así te vas Entonces si Eso es como Lo peorcito que tiene Este que Neluis Dice que ya compró Playeras en la tienda Y que Hizo pago en el Oxxo Dice Tiene dos dudas La tienda está abierta A los 7 días de la semana Y me mandarán Un correo de notificación Sobre si mi pago Ya está reflejado Y mi orden está por enviar Si Si Puedes hacer órdenes Cuando quieras Quizás las confirmaciones No pasen en fin de semana Debido a los aspectos bancarios Pero este A lo mucho Si Si pasa mañana Puede ser que tu paquete Salga el mismo lunes Entonces eso ya depende Mucho de los Eh Tiempos bancarios Que luego pueden extenderse Por problemas de sistemas Y ya saben que A todos les ha pasado Que luego el sistema bancario Se retaza Con respecto al mail De notificación Si Kiching te va a mandar Una notificación De cuando tu envío Ya esté confirmado Ya se haya recibido El hecho de que esté pagado Y simplemente Te llegará La notificación También cuando ya haya salido De aquí Del De nuestra De nuestro almacén Que es este lugar Si ¿Quieres que te lleve esta? Scooter? ¿Por qué? Están preguntando Si es necesario jugar Algunos de los anteriores Para entrarle a este Yo siento que no 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 Por supuesto que no O sea La historia Quizás no conozcas Algunos personajes Que aparecen Pero la verdad Es que Vale verga bien cabrón O sea Si No No siento que importe Por alguna razón Este Oscar Alquiseo está preguntando Si el segundo nombre De Rafa Es Felipe No, no lo es No, no lo es No sé dónde sacaste Esa información Pero el que te lo dijo Te mintió Te mintió Te mintió Y seguramente también Te dijo que su papá Tiene un robot Ah, y el coche De su papá Vuela también ¿No? Ajá Las interesantísimas aventuras De Rico Y su scooter Está diciendo Está preguntando Este checo GZZ Dice que se ve algo torpe Volar con el wingsuit ¿Se maneja como tanque? No No, de hecho Se maneja muy parecido Al de ¿Cómo se llama? Far Cry Al de Far Cry Nada más que tienes La ventaja del 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 gancho Entonces puedes propulsarte Y mantenerte en el aire Mucho más tiempo No me gustaría Alardear mucho Al respecto Pero es de las Pocas veces Donde he sentido Realmente la libertad De volar Sin tener Propulsión ¿Si me entiendes? Podría aseverar Que es como un ave Es extraño No es como volar Como en Sao ¿No? En suerte Es volar Y flotas Básicamente flotas Y te vas donde quieras A una gran velocidad O No es como andar En un helicóptero Es como más orgánico De repente Si te acercas mucho Al piso Empiezas a agarrar Más velocidad Y te puedes estrellar Tienes que estar Más atento A lo que estás haciendo Si se siente Un poco más torpe Por lo mismo Pero me parece Una manera interesante Y es muy rápido De hecho siento que Es más rápido Que hasta ir en helicóptero Ya Uno de nuestros suscriptores Este nevierro Está preguntando ¿Qué tan difícil está el juego? ¿Hay buen reto? ¿O eres super hombre Que puede con todo? Eres un super hombre En el 2 también era el caso Estos juegos son De divertirse Hay una dificultad difícil No lo he probado Probé difícil en el 2 Y en el 2 Era un juego Con un reto moderado Pero No No es ese tipo Es ese tipo de juegos Para que te diviertas Para que hagas pendejadas Para Para que te la pases bien Básicamente Lanzalas para indicar A mis repartidores Donde dejar tu equipo Elige algo Con mi nueva aplicación Suministros rebeldes Encuentra el EOSI Está preguntando Este Ivan SLNS77 ¿Cuál es el mapa Más grande ¿El de Yuskos 2 O el del 3? Mira No estoy seguro De cuál es más grande Porque los desarrolladores Me dijeron que estaban Como del vuelo Lo que te puedo decir Es que aquí siento Que hay menos variedad De De ecosistemas También puedes llamar Suministros Como en el 2 Y se parece un poquito Al de Al de De Phantom Pain Que nada más De repente llega Una pinche caja Con madres Pum Con confeti Y toda la madre Está preguntando Este Otro de los suscriptores Este Oscarín 777 Que si El juego tiene Multiplayer Como el GTA O solo son las misiones Para un solo jugador Nos saluda Desde Hermosillo No Este juego No tiene Multiplayer El 2 No tenía En PC Aseguro Que va a haber Un mod En el 2 Había un mod Y Había un mod Para que juegas En línea Pero no No era soportado Bueno Más bien No lo hicieron Los desarrolladores En este caso Es el mismo No tiene Multiplayer Tiene Multiplayer Asíncrono En el sentido De que hay Leaderboard Si hay Eslistados Y cosas Para que ahí Veas con tus cuates Pero son Pendejaditas O sea No es El enfoque De ninguna manera Uy El Sevgimor Se puso acá Preguntando Unos cosas Acá del corazón Wey Ok Vamos a contestarle Nada Porque Sevgimor Lleva mucho tiempo Siguiéndonos A ver Dice Gordos Sé que esta pregunta No tiene nada que ver Con los videojuegos Pero de verdad Me serviría mucho Su respuesta En este momento ¿Cómo superar La ruptura De una relación De mucho tiempo Sobre todo Si realmente No tengo amigos Sé que no son El tipo de preguntas Que responden Pero de verdad Me serviría su respuesta Carita triste Pues es que Bueno Mi recomendación inicial Sería Pues Tus amigos Te pueden ayudar Dice que no tiene Pero ajá Pero el problema Es que no tienes amigos O bueno Muchos quizás Están ocupados O algo así Quizás lo más interesante Ahí sería Sería tratar De cultivar Relaciones Nuevas Si Las relaciones Pasadas No funcionaron Quizás Es momento De avanzar Y tratar De conseguir Nuevas relaciones En tu trabajo En el trabajo O la escuela O algún club Que asistas O algún deporte Que practiques Hay gente Hay gente Guay En todos lados Hay gente Guay En todos lados El chiste Nada más Es quitarse El miedo De platicar Con ellos Lo peor Que puede pasar Cuando le hablas Con una persona O empiezas a tener Una relación Con ella En el sentido Más Digamos Que ligero De la palabra Es que No es que te rechacen Sino que simplemente No se desarrolle Nada No generes Una amistad O por lo menos Una relación cordial Entonces Eso te va a pasar Con mucha gente Entonces Que no te preocupes Que te digan Que no O que simplemente No salga nada Con respecto A lo demás Siento que Si te enfocas En lo que haces Ya sea trabajo La escuela Jugar un juego Leer un libro Lo que sea Te empiezas a olvidar Un poco Digamos que No es el fin Del mundo Las relaciones Van y vienen Muchas veces Desafortunadamente Sé que no es Lo más Padre Padre Escuchar O padre De perder A una persona Que quizás Te importaba Pero este Hay muchos Somos muchos En este planeta Como para Realmente Perder más tiempo Del necesario Porque si sería Perder más tiempo Del necesario En una relación O en algo Que realmente No resultó Por alguna razón Terminó Por alguna razón Este Pasó lo que pasó Entonces Pues ánimo Échale ganas Cultiva Amistades Cultiva Relaciones Con otras personas Juega Diviértete Disfruta De tu juventud Si es que Todavía la tienes Porque muchos de nosotros Ya se nos está yendo Pero este Gordea Disfruta la vida Disfruta la vida Tú tranquilo Saludos a Sebimor Que no sigas Hace mucho tiempo Ojalá todo salga bien Bueno pues esta es Una de las cosas Más comunes Que tiene el juego La franquicia En general Es llegar a Puestos del enemigo Y destruirlos Para que Generes caos El chiste es que Rico tiene que generar Lo suficiente caos En la región Para que Los revolucionarios Vayan a ganando Terreno Y al mismo tiempo Se vuelva Insostenible Para el dictador En turno Volver a armar Toda la mierda Que le estás destruyendo Tiene una pregunta Interesante Pero que tiene Una respuesta Muy sencilla Este Carlos Soda Nos pregunta ¿Qué videojuegos De la era de la SNES Hasta el día de hoy Les gustaría que tuviera Un doblaje latino? La respuesta es Todos y ninguno Todos para la gente Que realmente lo necesite Y ninguno Porque yo no lo voy a usar Ajá Entonces este Si Como ustedes saben Nosotros no nos gusta Jugar a los juegos En español O ponemos los streams En español Cuando nos acordamos Porque a ustedes les gusta Y pues estaría padre Que todos los juegos Sabios Si por haber Trajeran un buen Doblaje al español Latinoamericano Porque estaría padre Que la gente Que realmente lo requiere Para disfrutar de un juego Lo tuviera disponible Pero personalmente No me importa Porque yo Siempre trato de jugar Los juegos en su idioma Original Los JRPGs O juegos japoneses Generalmente los juegos Japones Los juegos Anglosajones O de Estados Unidos O europeos De hecho también Los juegos en su idioma Original Que suele ser el inglés Así es Si pues No, no, no solemos Ya les mencionamos Para nosotros Antes Las cosas eran así Venían todo en inglés Y nos acostumbramos A ti te toca volar Dice Oscar Raúl Méndez Rubio Que lo saludemos Que nos sigue Desde la segunda temporada Saludos Saludos a Oscar Entonces bueno En las bases enemigas Tienes muchos puntos Que tienes que destruir Generalmente están Marcados en rojo ¿Qué pasó? Werek Bueno Werek Treceavo Se acaba de suscribir Por tres meses Oh wow Muchísimas gracias Bueno Que renovó su suscripción Como tercer año consecutivo Bueno Como tercer mes Pero también se suscribió El señor Charlie 1534 Muchísimas gracias Por las suscripciones Todo el apoyo Que nos dan Muchas gracias Por su suscripción Banda Su apoyo Siempre nos motiva A seguir haciendo Este tipo de contenido Sabemos que Esto de los stream No es para todo el mundo Pero obviamente Es para la banda Que estoy aquí en el chat Y la gente Que está dispuesta A suscribirse Para apoyarnos Y se les agradece Infinitamente Que crean en el proyecto De tal forma Como para Proporcionar este tipo De apoyo De manera directa Estos son guays Banda Por eso estamos aquí Con ustedes Gordeando Jugando Just Cause 3 Y viendo como cae El frame Bien cañón Cuando explotan las cosas De repente se pone muy intenso Sí Pero siento que no está tan brutal Como Algunos sitios han dicho Así No es que se vuelve injugable Es un momentito Supongo que también Depende de que estés acostumbrado Si estás acostumbrado a PC Pues sí Porque la PC Históricamente Siempre ha sido mucho más estable Pues supongo que sí Pero digamos que Nosotros los que jugamos consolas Desde el Super Nintendo Mijo Sí O sea no hay ningún tipo Novedad Igual Super Nintendo Desde el NES Baja el brain rate Listo Bombards ya Sí De hecho están acá Echando el hype Está echando el hype Y el apoyo acá A Cepimort Y aparte están echando Acá el hype Por los suscriptores Que ya estamos más cerca De los nuevos íconos Así es banda Poco Poco a poco Cada suscriptor Nos acerca más a los íconos Necesitamos llegar a 50 Si es que quieren que hagamos Otros dos íconos De Bueno para el chat Para toda la banda Que estoy viendo Me da gusto ver a los suscriptores Utilizando al Tiburoso Al Charlie A Rafa Y el Dabes Por cierto A Cepimort Perdón ¿Qué pasó? Antes Antes Más importante Pregunta Franco Moya ¿Cuántas cubetas Por Dios costés No pues lo anunciaron Hace un rato Y ya llevo varias cubetas Incontables Está bien Entonces ya Continúa Perdón Pues ahorita que Estás con la banda Quizás ¿Por qué no Conseguir sus PCN O sus Xbox Live Gamertag O lo que quieras? Pregunta Igual y juegan Algún juego que tú juegues Ajá Ahora tenemos esa ventaja Wey Si tienen el Rainbow Joden el Rainbow juntos Es mucho más guay De hecho sí Hoy en la tarde Estuvimos jugando Rainbow Six Y piche juego está cabrón Está pesado Pero está bueno Se pone bueno Obviamente Necesitas así como Comunicación intensa Mejor que salen tu idioma Y pues más chido Que sea valedor Acá guardador Así es Bueno y como ven Es muy fácil Hacer desmadre En este juego A ver Me están preguntando De cuántos suscriptores Nos faltan Ahorita les digo Banda Tenemos 31 suscriptores Entonces nos faltan 19 Ya contestamos Este Oscar Está preguntando Si el juego tiene online No Desafortunadamente No tiene online Este Pixenieves Dice que ya Quiere que le echemos Sacar calificación A Battlefront Lo cual le voy a contestar Nosotros no damos calificaciones Nuestras reseñas Nuestras reseñas Son para que Es puro verbo Ajá Es para que Vean lo bueno y lo malo Y decidan ustedes Se puede decir Que con Battlefront Me he reído mucho Me he divertido mucho Pero también me he encabronado Bastante Hijo de perra ¿Qué pedo? De hecho creo que hago por todos Sí, sí En ese sentido Estoy de acuerdo Cuando digo que Battlefront Nos ha hecho reír Y nos ha hecho sufrir En los mismos niveles Así es Nos hemos pasado muy bien Y nos hemos pasado terrible Ah, no No, no ¿Qué pedo? Está preguntando Está preguntando El innombrable Acá Empieza con Mor Y acaba con Fleeman Que si ya salió El The Division No En marzo En marzo En marzo Sale en marzo Si no es que lo retrasan Un poquito más Porque a mí Se me hace que no sale en marzo Y que si lo estamos esperando Yo en la neta Yo ya le perdí un poquito El interés Por todos los retrasos Entonces Lo único que espero Es que esté padre Si está muy padre Oh, le vamos a entrar Ajá Pero este Digamos que el hype Se fue desplomando Mientras más E3 pasaban Es el problema De los juegos Que se retrasan Y que los anuncios En el E3 Tan Tan anticipadamente Así como Bueno, ya, ¿no? ¿Qué tan bueno O qué tan malo Puede estar Como para que ya no salga? Está preguntando Este Wilmet Que si Dice Gordos El Just Cause Es de esos juegos Que se necesita Varias horas de juego Para agarrarle bien O para disfrutarlo Como el Witcher O se puede jugar a ratitos Saludos desde Querétaro Saludos a Querétaro Pues depende O sea Puedes hacer esta misión Nada más Y dejarlo O sea Yo me divertí mucho Jugando a ratitos Pero Debido a la cantidad De contenido Si quieres progresar Realmente Si tienes que jugar Una cantidad de horas Pues bastante respetable También depende O sea Digamos que si te agarras Un fin de semana Que te echan las 4 horitas Y luego entre semana Nada más tienes ganas De hacer desmadre Te puedes echar una side Pues O simplemente explorar el mapa A ver con qué easter egg O pendejada te topas ¿No? Pues sí Que tiene varios De hecho tiene varias alusiones A Thor Tiene Dark Souls Dark Souls Está coqueto el juego Está hecho con bastante amor En ese sentido Hay un pato ¿No? De Ule que puedes utilizar Como vehículo Sí No lo he encontrado ¿Lo encuentras o lo desbloqueas? No estoy seguro O sea Sí sé que está Porque lo he visto en fotos Pero no sé si lo desbloqueas O lo encuentras Yo estoy Yo estoy haciendo que lo encuentras Y luego se lo tienes que llevar A Mario Frigo Para que ya puedes desbloquearlo Por completo Que por cierto Mario Frigo es como Tu hermano Tu hermano Pero Tu amigo pues Y él puede Si le llevas un vehículo Te lo Te lo puede volver a Como a clonar Por así decirlo Te lo puede entregar Después cuando a veces quieras ¿Qué nos falta en esta zona? Este Grem Está Grem 160 Está preguntando Si creemos que el Playstation 4 Baje de precio el año Porque quiere comprarse Uno a mediado del 2016 No sabemos si vaya a bajar El problema De los precios de consolas Es que dependen mucho Del precio del dólar Y ese Está subiendo Entonces Ya saben Como el Como el pulso de gordo Sube y baja Violentamente ¿No? Entonces este Si O sea en teoría Debería haber una Debería haber un Price Drop Eventualmente ¿No? Digamos que en la versión Oficial de dólares Pero ya ven que aquí en México Luego vale vergas Ah me encanta el pinche gacho Nuevo Las rasgos Bastante fáciles Ya se va Edwell Hunter Que dice que lo van a ejecutar Si sigue viendo ¿Por qué? Quien sabe En que situación Esté de rehén acá Pero suerte En donde quiera que estés Así es Mucho Mucho ánimo Mira este Dart Dart Si uno Está haciendo una pregunta Que he hecho Cuando estábamos en el último podcast ¿Creen que valga la pena El Season Pass De Star Wars Battlefront? No lo hagan No compren El Season Pass De 50 dólares No le den excusas A EA Y las demás empresas A poner Season Pass De 50 dólares Perdón Por un producto Por un producto Que le hace falta Bastante No tendría problemas Si el juego tuviera Una cantidad de contenido Respetable Si dijeras No mames Trae un chingo De contenido Y aparte Hay un Season Pass De 50 dólares O sea que me van a dar El doble de juego Ok Pero no En el caso particular De Battlefront Se siente inaceptable Cabrón Más sobre Más sobre el tema Después Como verán Este juego es como muy bobo No hay mucho que hacer Pero a mí me divierte De hecho Podría decir que En una extraña Forma Entro en un estado Zen A jugar A jugar esto Y se está preguntando Navierroco89 Si vas a dedicar Tus vacaciones A sacar el platino No lo sé banda Porque hay varios juegos Que tengo ganas De seguir jugando Estuvo denso este año Este año estuvo muy denso Y se mató Ay wey Que pedo Explotó Explotó algo O sea si quiero sacar el platino Siento que es posible Es uno de esos juegos Así como Ridículamente pendejos Yo siento que hasta 100 puntos Está más fácil Que en el Que el del 2 Aunque Si me pide tener El 100% Y no el 75 Ya Pero si No sé Podría ser Obviamente banda Le toca a Mini Por cierto Este es Celestiania O bueno Celestiania Te está dando La locación Del pato de Ule Si lo quieres ir a buscar Ah si Si quieres ir a buscarlo Me dio las coordenadas Ahorita las anoto Muchas gracias Estamos por el pato Dice El pato de Ule Está en Norte 40 Ya está Ya acabamos Pinche lugar Ahorita Ahorita nos vamos volando Bueno dependiendo De si está En otra isla Porque es un archipiélago Más o menos Entonces Si El wingsuit O bueno El traje volador Tiene sus límites Tiene sus límites Como necesita el gancho Necesitas Obviamente Poder engancharte En algo Y si hay agua No puedes engancharte En el agua Son retos Que el juego te da Mira Xenoblader dice Xenoblader dice 10 Dice Nunca vuelvo a proordenar Me quedaron muy mal Tenían razón Pues si No lo hagas Para que No lo hagan No proordenen No compren Season Pass Tampoco O sea Digamos que si De plano les surge muchísimo Pero pues puta No lo hagan No compren aire banda Si no compren aire Exactamente Ya de por si Son que los juegos Si A ver donde están Eh A ver Dice No se como se leen las coordenadas Aquí abajo vienen N40 N40 46.358 N40 46 Que Punto 358 Punto 357 Ok Y Este 5 Ajá 42 42 76 4 40 E 5 43 E E 5 Ajá E 5 Ajá 42 Punto 7 6 4 Y luego es 40 46 Que 40 46 35 8 Debe estar por aquí Y eso es en la otra isla Entonces vamos por un helicóptero Que por aquí hay uno Yo me acuerdo Dinos este Celestiania si está bien a locación Puede ser que lo hayamos leído mal Yo la verdad no sé No he jugado a este juego Y no sé como serán los coronales Nos vemos fuera de la ciudad Nos están preguntando No vi quien nos preguntó Pero nos están preguntando Si vamos a jugar Xenoblade Chronicles Si nos interesa Nos llama la atención banda Pero desafortunadamente no lo hemos hecho Mucha gente está pensando Que la reseña de este lunes Va a ser de Xenoblade Les voy a afirmar Que no va a ser la de este lunes Ajá Ya veremos si le toca reseña grande Mini o algo Veremos también Si de plano no conectamos con el juego Y de plano Si toca Mini Y el golo lo bota la chingada Pues no se va a hacer nada Pero este Vamos a ver el intento banda Lo vamos a intentar probar Como ven el juego se ve bastante bien Just Cause De hecho en el Playstation 3 En el Xbox 360 Se vean muy bien Entonces este Obviamente se ve mucho mejor Me gustan los ambientes que tiene Es un juego que se ve bonito En general También Recuerden Recuerden que en la época El Playstation 3 Y el Xbox 360 Todo era como gris Y verde Al principio Al principio Pero Josh Kost Fue uno de los primeros Que empezó a mostrar mucho color En sus ambientes Y fue un aire Fue una bocanada de aire fresco Muy bien recibida Está preguntando Otro de nuestros suscriptores Este NaviRock Si los streams de Bloodborne Y el de Kletus Van a tomar vacaciones También Si Si no podemos hacer streams Obviamente no vamos a poder Seguir avanzando con ello Va a haber algunos streams En vacaciones Igual Y yo me animo Y si gris viene por acá Y este Y Nos dan como ganas De hacer un stream Igual y continuamos con Bloodborne No hacemos otra cosa O si Adrián viene O lo que sea Y pues Ponamos el humor De hacer stream Hacemos stream Pero si Vamos a bajar mucho el ritmo banda Son nuestras vacaciones Una disculpa Sabemos que Ustedes también están de vacaciones Y quizás les gustaría Que hubiera mucho contenido Pero Desafortunadamente Por la situación Que tenemos ahorita Que es andar chambeando Y que este sea nuestro Segundo trabajo Básicamente No podemos hacer Más Más Digamos Quitar más tiempo Del que podemos pasar ahorita Con la familia Son épocas navideñas Es difícil Despegarse de eso Para hacer algo Como esto de Pues que chamba Final de nosotros Para nosotros es chamba Y aparte nuestra familia También lo ve como chamba Entonces Este Si Vamos a regresar en enero En enero ya como Por la primera semana Segunda ya vamos a regresar Con ritmo normal de streams Esos van a regresar mucho Antes que todo lo demás Ténganlo por seguro Digamos que El problema de la reseña O el podcast Es que hay que trabajar Más alrededor de ellos Si El podcast es también Porque no hay mucha noticia En enero El stream es poner el juego Y sentarnos aquí A disfrutar con ustedes Y eso lo hace Un contenido un poco más Sencillo Más no me gusta decir Básico De hecho es muy padre La interacción que tenemos Con ustedes Es quizás el contenido Con el que más interacción Tenemos con ustedes Está preguntando Este Rey Camercy Que si ya va a estar El video de los mejores momentos O se van a tener que esperar Hasta el final de mes Siempre se esperan A final de mes El video siempre se estena Como por el 24 o 25 de diciembre Entonces si Todavía falta un rato Uy uy Se me estrello Dice esta Celestia Que está al nivel del mar No arriba de las montañas Yo creo que está en el laguito Ese que estaba ahí en el mapa Es como que está aquí En ese de ahí En este o en este Vamos a ver los dos Estaba preguntando Este Crawls DK-06 Si el juego se puede comparar Con Mad Max Ya que son del mismo estudio Y si la tiene ¿Cuál es? En nuestra opinión Bueno Uno de los problemas Es los problemas de framerate Pero quizás No es la mejor comparación Podría decir Que el apartado gráfico Obviamente La isla de Medici Y el páramo de Mad Max Son muy diferentes Pero el nivel de detalle Que le da Avalanche Studio A sus sandbox Es notable Se ven bien Tienen Tienen una buena vibra O sea yo estoy aquí Y siento que es un Es un bosque muy Atractivo Se ven muy bien De hecho un problema Que tienen los juegos Cuando vuelas Es que las texturas Bajan mucho de calidad Pero aquí De hecho el pasto Se ve particularmente bien En Mad Max Pasa lo mismo El soundbox Tiene sus problemas De framerate y todo Pero se ve muy bien Y tiene distintos escenarios Que aunque no dejan De ser desiertos Son distintivos Uno del otro Entonces es Muy Es atractivo Visualmente Entonces si Este Digamos que Lo que los une En ese sentido En cuestión de estudio Es el detalle En el mapa Del sandbox Raiden X Nos dice Sabemos si el Final Fantasy 7 Original de Playstation 4 Está doblado al español Bueno está en español O está en inglés No sé Pregúntale a las Pixel Beats Escríbele a Cat Power Y a Icepack Ellas lo tienen Ah de hecho Perdón Hablando de Xenoblade Ellas a las 9 Van a realizar Un stream Acabando este stream Van a Pueden irse al canal De Pixel Beats En Youtube Y lo pueden encontrar Yo no veo un pato ahí Yo no veo ningún pato aquí Entonces puede estar En el laguito Vamos a darle una Vuelta rápida Tomas el helicóptero Ya ven que es Relativamente rápido También tiene armas Está bien Ahorita lo utilizamos Para algo Si ahorita voy a ir A una base Si agarras el pato Luego lo puedes llamar No El problema del pato Es que tengo que llevarlo A una base Si es que lo quiero De vuelta Y bueno Lo puedes jalar Con un Pues en teoría Me lo podría llevar Con el helicóptero Si Si es que no Por alguna razón Destruye el helicóptero Porque todas las zonas Donde está Rojo Ajá Puede haber lanzamisiles Ya Entonces me pueden Chingar así Rapidísimo Vamos a hacer Laguito Porque aparte Los helicópteros No son particularmente Poderosos ¿Alguna otra ¿Alguna otra pregunta? Ha dicho este Pixenieve Está diciendo Que dice Yo les digo Que Final Fantasy 7 Si está subtitulado En español Para que tengan el dato Ah perfecto Muchas gracias Si nosotros no No tenemos aversión La verdad es que No me interesa mucho Marulis Es otro Nuestro suscriptor Nos está preguntando Si va a haber Más tallas de playeras Para fin de año Estamos haciendo Todo lo posible Para que sí Para que se renueven La Yo aquí no hay ni madres Si este se la quitó Si ¿Qué pasó Celestian ya? Fuimos a la locación A lo mejor hay que hacer algo Hay que hacerlo después De ciertas misiones Igual porque sí No lo vimos Igual y está escondido En algún punto Hay que hacer algo Pero no sabemos Están jodiendo cabrón Pues ya vete a hacer desmadre Ah dice que está De hecho dice que no está en el agua Que el pato está abandonado En unos árboles No pues no Hay que buscarlos entonces Está en la locación ¡Oh! ¡Lárgate de ahí! Bueno ya Aquí como ya llegamos a la isla Podemos volar sin problemas Bien Entonces sí debe estar En la locación Que nos había dado Aquí este la Me la vuelves a dictar La vuelvo a dar Dice que es Norte 40 Ajá 46 46 35 8 35 es más abajo 35 Ahí Ajá Este 5 42 76 4 Ahí Está por ahí Sí O sea si está ahí Debe estar abandonado En un Dice que está bajo Unosar ¿Qué pedo con eso? ¿Qué le pasó a ese tren? No sé Este es uno de los pocos juegos Donde sí me ha dado Una verdadera sensación De vértigo Igual es O sea he jugado Bastantes juegos Como para que eso suceda ¡Ahí está! Ese es amarillo Está bastante obvio El color del pato Lo menos que ya no te lo puedes llevar ¿No? Esta cosa está hecha mierda Cabrón Son dos Ahí está el pato Que se incendió Por alguna razón No sé No me digan que va a explotar el pinche pato ¡Guau! ¿Eso había algo ahí? No fue el pato, ¿no? Explotó otra cosa, ¿no? No sé No sé ¿Qué pedo con esta madre? Ahorita lo llevamos al mar Bueno, al laguito Sí, hay que treparse a él Tanto desmadre Para agarrar el pato Y para que no te trepes ¿Qué quieres? Está como difícil de moverlo Más fuerza Más fuerza para el pato Yo sí necesitaba más fuerza Pato cabrón No sé cómo voltearlo Con... Con más cables, ¿no? Nada más puedo tener dos cables Ese es máximo ahorita Ahí está Supongo que ahorita que esté en el agua se arregla, ¿no? Ya da la vuelta Ah, necesito más Ah, no, Rico ¿Qué estás haciendo? Necesito estar más profundo todavía Yo creo que ahí ya se arregla Este pato es una basura Este pato es una basura Bueno, hay otro ahí A ver si... Ese no explota Aquí estaba el otro Están diciendo que se niega a ser capturado el pato Así es No, se capturó ahí abajo Sí, no, ya esa cosa está muertísima Sí, sí lo encontramos al destine Gracias por las coordenadas Pensábamos que estaba en el agua Pero bueno, qué bueno que nos dijeron que estaba en los árboles Pero pinche pato cabrón Ahí viene el otro Explotó por fricción Así es Fue demasiada fricción para el pato ¡Sí! ¡No! Ahí va Déjame trepar ¡Yay! Ah, tiene motor Sí A lo mejor fue eso lo que explotó la otra vez Entonces igual le pasa, no sé ¿Qué pedo con esa madre? Es que está anclada Ya Ahorita se le quita Se mueve rarísimo Está bien cabrón ese pato Ahí está Ahí está ¡Pato! ¡Woohoo! Ah, de hecho sí se ve muy bonito este juego Con todo y el pato Eh, está diciendo este Bueno, está preguntando este Ruba Espadilla Si habrá algún stream con los tres Antes de despedir el año Sería súper guay De hecho muy probablemente la semana que entra Hagamos un stream los tres Sí Ustedes tranquilos banda Nosotros preocupados Se mueve raro Si pierde como mucho control Bueno, pues ya que estamos por aquí Ajá Aquí había una base, ¿no? Sí, pues la que empezaron a disparar Es la que estaba como en el quarry ese Bueno, bueno, pues espero que les haya gustado el pato Porque ya se va a ir Lástima que se jodió el helicóptero Si no le hubiéramos llevado una base Luego regresas por él Luego regresas por él Ya sé dónde está Muy bien Eh Nos está preguntando Este Zerout Gordos ¿Qué opinan acerca de los juegos con nivel competitivo alto como el Counter Strike Go? ¿Alguna vez piensan probarlos? Counter Strike me ha dado curiosidad más que nada porque Me ha gustado mucho Rainbow Six Siege Entonces me han dado como interés Ajá ¿Quién sabe si lo llegue a probar? Cosas como StarCraft de hecho me dan Me dan ganas de hacer eso en mis vacaciones Jugar mucho StarCraft 2 Pero no sé si fue multiplayer ¿Hay un pato más ahí? Sí Hearthstone es competitivo a final de cuentas A pesar de que sea como el juego más casual de Blizzard Heroes of the Storm nos da curiosidad Pero el problema es el tiempo, banda Esos juegos requieren mucho tiempo para realmente poder disfrutarlos Porque si no vas a caer como pollo todo el tiempo, ¿no? Te van a agarrar como pichón Ok Es que para más velocidad Más velocidad, más velocidad Ahí está No Sí Bueno, Rico aguanta mucho Tony Black está diciendo que si sí recomiendas el juego, Adrien, el Just Cause Pues a mí me ha estado entreteniendo Pero como ya dije, es un juego muy sencillo No tiene ningún tipo de profundidad en cuestión narrativa ni nada Simplemente es un sandbox Un sandbox donde tienes que divertir Depende de ti mucho la diversión Ah, bueno, voy a ir aquí a pendejear un rato Mira, vamos a agarrar a este pendejo Lo ponemos acá Ah, eso fue su moto Depende Enteramente de ti realmente buscar la diversión en ese sentido No más, aquí se pusieron punks rapidísimo Ah, mira Dice Dicker, dice Aquí por la lejana Europa Leí su consejo de gritar chuchime en un salón Y me encontré con fans del Gordeo Wow Así que les pido un saludo para Javier y Collado Saludos a esos perros Uy, uy, qué pedo ¿Estás preguntando a este Israel si pide muchos requerimientos para PC? Me parece que sí, algunas cosas Adiós Si quieres que corra chido, ¿no? Checa la página de especificaciones en Steam para que veas los requerimientos mínimos Te podría decir algunas cosas pero te estaría mintiendo Entonces mejor checa ahí la lista de especificaciones Búscalo en steampower.com Busca Joss Custers ahí en la página de Steam Y deberías encontrar los requerimientos básicos Ah, un tanque Eh, RyutX3 Dice, pregunte si tiene cover system No, el juego no tiene cover system No, el juego no tiene mini mira No puedes apuntar más certero ¡Sí! No sabía que hubiera un tanque aquí Bueno, ya tienes un tanque ¿Qué me está disparando tan cabrón? ¡Ay, güey! ¿Es un tanque? No, no es un tanque No tengo que ir de aquí porque si no Voy a morir ¿Qué le está pasando esta mierda? ¿Por qué no explota? Ah, es una definiría de Bavarium Este Ian Mr. Toy está preguntando si va a haber contenido del nuevo Need for Speed Puedo confirmarte que sí va a haber contenido del nuevo Need for Speed Quizás poquito pero sí va a haber Contacto visual Ah, tú Bueno Este Nebiroz preguntando si los personajes secundarios llegan a ser molestos Si son parlanchines Están jodiendo o algo así Eh, nada más para las misiones principales No hay misiones secundarias Bueno, supongo que hay algún tipo de misiones secundarias con ellos Pero no es nada intrusivo el juego Bien Están diciendo que Ven que te dan mucho chosto y que nada más no te mueres Que si es inmortal este güey Pues se aguanta mucho y se puede chupar el dedo y revivir, recuperarse toda la vida Entonces aguanta huevo Como les digo, banda, es un juego para divertirse Para dejarse llevar Este tanque está bien ¿O no? ¿Era mi tanque? Creo que era mi tanque Bueno ¿Qué está pasando ahí? ¡No sé! ¡Un sniper! ¡No, no es un sniper! Ese roque con mira láser ¿Me vas a dar? ¡Sí! ¡Huevo! Esa cosa está meneando, puerco Ah, de hecho vamos a hackear esto Para los siguientes helicópteros En Seinhardt En Seinhardt Lequín dice Gordos Me acabo de comprar el Playstation 4 Y he notado que tardan en cargar texturas O aparecen cosas de repente en Bloodborne y en The Last of Us ¿Es normal en estos juegos? No recuerdo que en Bloodborne aparezcan cosas de la nada Quizás estarán en cargar algunas texturas Pero que aparezca así como algo enfrente de ti ¿Sabes dónde se aparecen cosas? Project Cars Project Cars The Last of Us no lo he jugado mucho el remaster Te estaría mintiendo No recuerdo realmente si pasa mucho Pero no debería Porque de hecho la versión original de Playstation 3 Correa de lujo Y este Dudo que la versión remasterizada corra peor Ah, entonces Checa Si es como muy Prevalente el problema Igual si hay un problemilla con Con tu instalación O con tu disco duro Puede ser que esté algo lento Tenga algún problema El Chamoy ID nos está preguntando Hola gordo Si tuvieran que escoger una reseña como carta de presentación del proyecto ¿Cuál escogerían? Creo que siempre es como de las más recientes Supongo que la de Far Cry 3 o 4 La de Far Cry 4 de hecho la tenemos en el Patreon Porque es una reseña que quedó bastante bien Y se ve muy bien Otra que me gustó como quedó La de Far Cry 4 me gustó como quedó el guión Cuando lo trabajamos Me gustó como quedó todo lo demás El footage y todo eso La de Halo 5 me gustó como quedó Entonces generalmente son como las más recientes La de Last of Us Hace poquito la volví a ver Y me gusta bastante esa reseña Hay que ver otro tanque Este Carlos Pulido dice que quiere comprarse el Just Cause Pero dice que ha escuchado cosas que se traba Si de hecho podría pasar que de repente se nos quita el juego Colapse Colapse El juego no es muy estable Depende de Depende de los parches que eventualmente sacará la La compañía Me ha pasado poco Pero si me ha pasado lo de Se trabe O sea ahorita está la puta gorda Y no hay tanto frame rate issues ¿Estamos de acuerdo? Si Uy wey Que pedo Es que luego Según esto es un helicóptero Lo que me está disparando Pero creo que es un pinzatente El producto es de Sam Stadler Si alguna vez hemos precomprado Yo lo hice una vez Y te fallaron puerco Y me fallaron puerco Y lo hice porque quería Era Pero en el Sea de Skyward Sword La versión de lujo que traía el Wiimote Con el que tenía Wiimote Ocean Plus Porque dije bueno Esa edición sale más o menos barata Me ahorro comprar el Wiimote Ocean Plus ¿No? Y me fallaron cango Entonces desde ahí Para el real No he hecho nada De problemáticas No No sirve nada Aquí en México También no sirve nada Listo En ningún lado no sirve nada Pero este Pero en México menos Pan comido No sé si me costó Perro Ah es que Rico habla Y dice mierda Pero Maricio Pártenas Dice que Lo que había visto Y Just Cause 3 Le llama la atención Pero dice que también Le llama Batman Arkham Knight ¿Cuál recomendamos Entre esos dos Para Navidad? Pues mira Arkham Knight Tiene una mejor historia Y el gameplay es Hasta cierto punto Similar En el sentido Que puedes Volar Aunque obviamente Es cierto que Volar aquí Es mucho más interesante ¿No? Pero La historia es Superior La de Batman La de Batman Arkham Knight Es superior En todos los sentidos En todos Y cada uno De los sentidos Entonces Si quieres una historia Batman Especialmente Si quieres saber Que pasó al final De la Que es la conclusión De la trilogía ¿No? Y wey ¿Está preguntando Cómo terminó Lo de Zelda? Pues tuve que Cancelar mi preorden Y ya no conseguiste Esa madre Ya no pude conseguir Esa versión Que tenía El Wii Motion Plus Dorado No me importaba Que fuera dorado Nada más quería Un Wii Motion Plus Entonces tuve que Comprar un maldito Control Porque tampoco Pude conseguir El adaptadorcito Que se le ponía Ya era No lo encontré Y eso que si Lo busqué En varios lugares Y no lo encontré Entonces Estos lugares Están como culeros Hay mucho Hay mucho desmadre ¿Qué pasó? Ahorita si quieren Hacemos una misión De la campaña Que son muy similares Nada más que tienen Contexto en teoría Sí De hecho Celestia Ni está diciendo Yo estoy tentado A comprar el pase De temporada De Fallout 4 Pero me desanima Que ni descripción Tiene Y que la desarrolladora Ni idea Tiene de qué va a poner No lo hagas No hay necesidad Puedes comprar O sea Según tengo entendido O sea Los season pass Luego si te ahorras Un poquito de dinero ¿No? Pero corres el riesgo De que el pinche El es este del nabo Ajá Ajá Entonces estás comprando aire Es lo que estamos diciendo Digamos que si Al final dice Bethesda Que van a ser Tres paquetes de DLC ¿No? Sacan dos Y los dos están muy guays Y todavía puedes comprar Los season pass Ok ¿Va? Pero ahí ya mínimo Tienes algo Algo tangible O sea La gente está diciendo Que el DLC está muy padre Lo que sea Y el tercero tiene altas probabilidades De estar muy padre ¿No? Ahí lo veo más comprensible Aún así no recomendaría Precomprar nada Pero bueno Digamos que tienes La palabra de alguien Por lo menos Está menos riesgoso La palabra de alguien Que no sea así como El que esté haciendo El producto ¿No? Sí Sí No perdíen en nada En serio O sea Sé que luego es tentador Esos 10-10% Que te ahorras O 15% Quizás hasta 20% ¿No? Son a tentador Pero La verdad es que Después los ponen Descuento de nuevo Sí Aquí es donde viniste El otro Otra vez En el Sí Cuando yo jugué El demo Jugué la parte De la montaña nevada Hay una pinche base Que está arriba Que me salieron Unos pinches De helicópteros Apache Que me hicieron Caca No Aquí te están Agradeciendo Chuy Aime Te está agradeciendo Por la mini De Sestiria Ah Qué padre Que te gustó Que también dice Que el intro Está piolas piolas Sí La verdad es que Ese intro De De Tails Está Muy cabrón Como que aquí No hay aire Le cuesta volar Al rico Está preguntando Este Ochoa Loquendo Que si algún día Veremos el nombre De los nuevos suscriptores Acompañado De algún sonido Característico Sí De sugerencia Un grito de Adrián O el cerebro es wey Sí Banda Lo queremos hacer Digamos que ya este año Igual no No alcanza a salir Pero sí Esa es la idea De hecho ya tenemos Activado lo de Twitch Alerts Para que salga Pero queremos que quede padre Ajá Entonces no hemos tenido tiempo Estamos así Para acabar ya el año Los gordos Entonces Digamos que ahorita El stream funciona No es óptimo No está así como al full Porque falta esas notificaciones Para pues darle su reconocimiento A la banda Que nos está apoyando Con su suscripción O con sus donativos Porque también va a haber Donativos en Twitch Pero sí Lo vamos a hacer Aguántenos un poquitín Nada más Este fin de año Ha estado pesado Y como Muchos de los gordos Ya hemos confirmado Que vamos a salir de la ciudad Y cosas así Entonces estamos así Para acabar Bien Y no deberles nada Tengo que decir Que está chido Este lugar Está guay Ni siquiera Mi juego ha llegado Tan lejos Como si he tratado De seguir como Mi historia Pues si no No he llegado tanto Hasta diciendo Este Eduardo Tello Que Pixel Beats Canceló el stream Porque Icepack Se siente mal Uh Qué lástima Lástima Eso no significa Banda que vamos A alargar este No 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 Nos vamos a ir A las nueve Como siempre Que de hecho Falta media hora Y llevamos una hora aquí Vamos a hacer esta misión De acá Matar un poquito En llegar banda Estamos lejos Y bueno nos extendemos Diez minutitos O algo Si estamos a la mitad De algo Como ayer en Fallout Pero este Si no No nos vamos a extender mucho Ojalá Ojalá estén bien Ojalá estén bien Las chicas de Pixel Me gusta la variedad De ambientes Que tiene el juego Aunque siento que La isla de Panao Del 2 Tenía un poco más Especialmente porque Había una zona Muy característica De desierto Y aquí no he visto Más allá de Esta zona Que es de ¿Cómo es ese? Quarry De Bueno es una zona De excavación Si Pero no es un desierto Como tal Es una mina ¿Qué más nos pregunta La banda Estoy checando Estoy viendo Si los de Pixels Alguna confirmación De los de Pixels Porque no estoy viendo No vi ningún tweet Entonces No voy a hacer Alguna confusión O algo Muy bien Están preguntando Que si Están notando Que Nos están sugiriendo Básicamente Que hagamos Un dos golos Fuera de Mega De algún Mega Man Pidiendo el 7 Pero Fíjate que a mí El Mega Man 7 No me encanta Sí Los tenemos todos Porque Tenemos la colección De Play 2 Entonces podemos jugar Cualquiera Quizás El próximo año Hagamos algo con X También Los juegos Nos gustan Mucho De hecho Siento que jugamos Más el X Que el original Es que la neta A mí Llegó el original Me llegó a un punto De aburrir Sí Había muchos Salieron muchos En una sola generación Seis La neta El 6 El 5 Ya no están tan buenos O sea Están buenos Son Mega Man Y tienen el mínimo De calidad Pero ya No sé Se siente como Que estaban hechos A huevito Yep 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 Cuánta gente Nos está viendo Ahorita nos está viendo 326 personas Muchas veces Muchas gracias Por acompañarnos A ver jugar Fallout Jossco 3 Se parece Se parece un poquito Nada más que Fallout Jugamos ayer Sí Me están preguntando Si en esta entrega Jossco Ya no usas a Scorpio Sí Lo que pasa es que Rico Rodríguez Es Scorpio Pero Lo que sucede En el 2 Es que le ponen El 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 apodo De Scorpio Porque hay 3 facciones Se supone En el mundo De la isla de Panao Y Scorpio Es un mercenario Que ellos pueden Contratar Para hacer Diferentes misiones Ajá Pero solo es un Seudónimo Siempre ha sido Rico Rodríguez Aquí ya no eres Scorpio Porque ya no estás En la isla de Panao Simplemente eres Rico Rodríguez Y como es una historia Personal De hecho Hasta donde he visto En la historia Al parecer La agencia Especialmente Tu Tu contacto Que es Sheldon No está del todo Convencido Porque Como hay un material Precioso aquí Que se llama Bavarium Que sirve para hacer Explosivos Y combustible O sea Valkyria No es Ragnite Bueno pero No importa O sea es lo mismo En vez de ser Ragnite Es Bavarium La agencia Está apoyando Estados Unidos Está apoyando Al dictador Entonces como que No le late Que Rico venga Aquí a hacer su desmadre Pero yo creo Que se va a arreglar Con una pinche Conversación bien pendeja Y ya Ya salta un poquito Para llegar Dicen que De hecho El mapa De Xenoblade Es similar En tamaño Al de Joscos Ajá Ya lo veremos En su momento Si Ya lo checaremos Cuando chequemos Xenoblade Muy bien La ventaja De Bueno Lo bueno que tiene El juego es que no tiene Loading times Dentro del mapa Porque están brutales Si Pregunta Dextar Adrián Vito recién es de YRPGs Y mi pregunta es ¿Cuál sería un buen YRPG Para entrar a este tipo de juegos? Tiene PC No me acuerdo Si los Exilia Están en PC El Tales of Exilia Esos Si están en PC Esos El que sé que está en PC Es el Sestiria Pero el Sestiria Está un poquito intenso Si tienes que tener Ya le tienes que tener amor A los YRPGs Para aguantarlo Especialmente el inicio En cambio Tales of Exilia Arranca rápido O relativamente rápido El 1 El 2 Obviamente necesitas haber jugado El 1 Para entenderlo O por lo menos entender La relación entre los varios personajes Entonces si puedes Perdón Tales of Exilia Si es que está en PC Es que no me puedo acordar Ahorita si está o no Y si está Sestiria Sestiria si está en PC Sestiria si está Está en Play 3 Play 4 Y PC Ese es más pesado Ahorita van a poner El Final Fantasy 6 En Steam Pero es la versión de móviles Y personalmente Me desagrada mucho Cómo se ve ese juego Quizás la traducción O quizás Venga en español Pero personalmente Me desagrada Cómo se ve ese juego Y por lo mismo Me desagrada mucho El juego Esa versión Esa versión Obviamente Final Fantasy 6 Me encanta Pero me gusta La versión de Pixeles Este Rey Carmesí 88 y 6 Gordos Esperan que el no más Effect El protagonista Ya sea una personalidad Definida O que sea tipo avatar Que me gustaría jugar Con otra especie Pero que opinan Según tengo entendido Va a ser similar A lo que pasó con Shepard Nada más que va a ser Otro personaje Y va a ser humano Ya confirmaron Los de Bioware Que va a ser humano Le pegué al micrófono Disculpe A mi me gusta De hecho me ha gustado Como Mass Effect me encanta Entonces si Me gustaría que fuera algo similar Me gusta que tenga voice acting Y cosas así De hecho algo que me gusta mucho El nuevo Fallout Es que ya tu personaje Tiene actuación de voz Entonces se siente más Más real Más real Por así decirlo Si Es una lástima que Que los diálogos Que puedas elegir Están como muy culeros En el Fallout Pero eso es cuestión de trabajo No cuestión de capacidad ¿No? Si Héctor MMI Que dice ¿Te sacó ganas ver De sacar el platino Just Cause 2? Porque a mi si No Es que bueno Disfrute mucho el juego Entonces Me fue bien Haciendo ese platino No No tuve como muchos problemas Por eso es el malo Di Ravelo Ese si hay que quitarlo Porque estoy seguro Que está en el Está en como un trailer Ya Para Por pedos de copyright Así es Y bueno pues Di Ravelo Quiere ir a A atacar Costa del Porto Que es donde estaba Al inicio del juego Bueno Cuando iniciamos Llegamos por ahí Y según esto Habíamos liberado Este pueblo Pero ya llegaron Los pinches tanques A hacerlo mierda Nos pregunta este Dark Drag Wolf Bueno me pregunta a mi Si vale la pena Subir el cortador de pizza A 9 En The Old Hunters En Bloodborne Porque dice que tiene 45 de fuerza He probado el cortador de pizza Es un arma bastante divertida Entonces si te divierte Pues si Es de fuerza Si Creo que no es de las mejores de fuerza Pero si Si tiene el ritmo de fuerza Según tengo entendido Creo recordar Igual estoy confundiendo con otra Pero si es de fuerza No se si es de las mejores O O es mediana O es mediana Mediana Pero Si De hecho el build que tenemos Para los streams de Bloodborne Tiene fuerza De hecho con Lars Con la última vez Subimos el cortador de pizza Creo que hasta 8 Ya Y funciona bastante bien Está preguntando Doctor Bueno DRDanks95 Si rico es mexicano Rico es Italo-mexicano Eso me enteré En este juego Tenía entendido Que nada Será mexicano Pero bueno Pues así las cosas ¿Qué onda? Andrés Bones Nos dice que nos mandó Un correo Para hacer un clan De Helios 5 Creo que si lo vimos Me morí ¿Qué pasó? Pero en estos días Hemos estado un poquito ocupados Pronto Atenderemos Lo del clan De Helios 5 Fracasas Un poquito de paciencia Perdón por la tardanza Pero luego por el Lachama No nos da tiempo Para hacer todo No es que aparte Rafa se encarga de eso Si Rafa es el que Organiza ese desmadre Y luego no le da tiempo Porque Pues no le da tiempo Esto es lo malo del juego Me morí porque Por alguna razón Explotó todo Porque pues este juego Tiene muchos que explotan Y el pinche Los pinches Loading 3 Están cabrones Se ve muy bonito el juego Pero puta madre Si está Si puede llegar a A poner a prueba Tu paciencia Se dan consejos Pero Está preguntando Jebush Si hay todavía Para que hay desilimitados Si Todavía para que hay desilimitados Hay para que hay desilimitados Hay Puedes hacer rappel Todo lo que quieras Bueno Puedes usar el gancho Todo lo que quieras Y puedes Usar el traje El wingsuit Cuanto quieras No hay restricciones Ahí está Ya regresamos Si El pagará por esto Ah Ya vi que pasó Ya lo destruyo Palladio Palladio PD Está preguntando Si ya salió la reedición De Bloodborne Que viene con la expansión Incluida No hay versión física Me parece que Hay versión digital De hecho Bloodborne ya lo rebajaron El juego base Cuesta 40 dólares Para que Digamos que ya Con Old Hunters Si compras el dedo Este cueste 60 Solo en digital En la PC No he visto Ninguna versión física Ni he escuchado Ninguna confirmación Al respecto Así que De momento Lo único que sé Es que está en digital El innumbrar Está preguntando Si el Lightning Returns Final Fantasy Lightning Returns Si está chido No sé No sabemos La verdad Lo que es la saga Final Fantasy 13 Ni le entramos Nos valió Verga bien cabrón Dicen Que es el mejor El Lightning Returns Es el mejor De los tres De los tres Pero la verdad Es que El mejor De una serie De los peores Final No me interesa Juego muchos Final No tengo que jugar Más El 15 Ya veremos En el 15 Que onda ¿Quieren un Buya? Buya Buya Al quisiera Oscar Pidió un Buya Y ahí tienes tu Buya Está preguntando Si que recomendamos Si yo te recomiendo Yo te recomiendo Yo te recomiendo Yo también Nada más por las horas De contenido Sí Preguntando a este Cocosam Otro de nuestros Suscriptores ¿Cuánto llevamos De stream? Ya llevamos un rato Nada más nos faltan 20 minutos Empezamos a las 7 y media Como siempre Bueno como ven Ahora sí Tienen como script O sea no solo Es liberar la ciudad Sino que hay Momentitos Hay momentillos Tienes que salvar a alguien O yo que sé ¿No? No es nada El otro jueves La verdad Pero bueno Es algo Algo es algo Yo creo que lo que mejor Tienen Ay wey Explotaron Lo que mejor Tienen los momentos Script o las emisiones Son las persecuciones Que me parece Que de hecho Aquí hay una Mando Eric un tweet Que dice Adrián Que te mando un whatsapp Pues no lo vi Perdón Está jugando Dioskos Si no mándamelo a mí Yo lo checo Si no mándalo al grupo Bueno generalmente Yo estoy en el chat Eso es cierto Toma A ver Vamos a atender Vamos a atender Las demandas De las pixel bits No creo que nadie No creo que nadie Haya sobrevivido Ripón Scusi Babarabupe Ah Que penejada De hecho si Nos está confirmando Erika que no va a haber stream Bueno Si es Erika la que siente mal Está bien Bueno que bueno que avisó Que se mejore Saludos Erika Saludos Erika Que te mejores Ojalá todo salga bien Si es que tiene que salir Aquí sirve mucho el gancho Porque pues el helicóptero No puede huir de él Adiós Adiós La verdad es que este juego Luego te pone en situaciones Muy complicadas Pero te da muchas herramientas Entonces tienes que ser Hábil Hasta cierto punto con ellas Nebiroz preguntando Dicen No ha visto pobladores Solo existen enemigos En los personajes secundarios No En los pueblos Si hay gente Generalmente Ustedes me han visto Atacar Asentamientos Y cosas así como Uuuu Adiós Asentamientos Y bases enemigas Pero hay ciudades Y en las ciudades Hay gente De hecho La gente está a tu favor Te ama Adriana2770 Dice Hola gordos Oigan ¿Cómo puedo jugar Silent Hill 2 De manera decente? Tengo Play 3 Y Play 4 Iba a comprar la versión HD Pero me dijeron Que está horrible ¿Cómo la puedo encontrar? Desafortunadamente La mejor versión Sigue siendo la versión De Playstation 2 Verga La HD Si es tu única opción Está bien a secas Así como Bueno Puedes jugarla El doblaje No me encanta Y eso que Este James Es Troy Baker Pero este Si no puedes De otra forma Pues ni pedo El coche Al coche Al coche le valió Bien cabrón Adiós Ahí está Ya se puede Están preguntando Si fuimos por el pato Si ya fuimos Ya fuimos Desde hace rato Te lo perdiste ¿Qué pedo Con los pinches Helicópteros? El camión Rico El camión La mierda Sigue manejando Ya vienen Te digo Esto es como El mejorcito Estos set pieces Que tiene El juego te avienta Mucha mierda A ver si puedes Sobrevivir Y están Están buenas Está preguntando Vivo97 Si vale la pena Comprar Dragon Quest En digital Dragon Quest En digital Supongo que es El nuevo Dragon Quest Heroes Supongo que Si te refieres Al Heroes Yo lo tengo En digital Y está chido ¿Qué está pasando? Ah, está preguntando El chamoy Otro de nuestros Suscriptores Este chamoy Que dice Ese en algún podcast Quiero recordar Que comentaste Que Don't Starve Era el juego Que más cerca Estuvo de tener Al menos una mini reseña Incluso teniendo El guión escrito ya Que es lo que te detuvo El guión no estaba escrito De Just Cause Lo que teníamos Es que ya teníamos Grabado gameplay Lo que me detuvo Es que nos llegaron Compromisos Como saben Tenemos ya contacto Con algunas empresas Entonces luego Nos mandan los juegos Por si queremos Hacer reseña Y nosotros Lo hacemos Porque es un Este Creo que llegué Al punto Si Porque es un acuerdo Si sabes que Me mandan un juego Mínimo Lo va a hacer la reseña Independiente De que el juego Salga malo Y le vaya mal En la reseña Pues le vamos a hacer reseña Entonces hubo compromisos Si de hecho Sao no lo mandaron Y esao no le fue nada bien Bueno pues sobrevivimos Tuve suerte Como al final No sé No sé qué responder Esta pregunta De Caterpiert Que dice ¿Cuál es el juego Más denso Que han jugado? ¿Más denso? ¿En qué sentido? Si es de contenido Puedo decirte que Fallout 4 Está hasta el pito De cosas No puedes caminar Una cuadra Si encuentras algo Que hacer Pablo Valencia Nos pregunta Hola gordos Un saludote ¿Cuándo salen De vacaciones en Twitch? No sabemos ¿Cuándo vamos a salir De vacaciones? Cuando sea el último stream Se los avisaremos Pero muy probablemente Haya uno por ahí Perdidillo Ajá Entonces Digamos que No nos vamos a ir De vacaciones en Twitch Solamente vamos a bajar El ritmo muy puercos Así es Lo que se da de vacaciones Es el podcast Y las reseñas Quincenales Ese tipo de cosas Si Porque Sumo que es la ventaja De que los tres Somos amigos Y aunque si nos saltamos Un poquito de nosotros Nos podemos ver Seguido Se va el Dr.Danks Chido Nos vemos luego Chido Nos vemos luego No le queda mucho Le quedan 10 minutos Al stream Si Dice Héctor MMX Que se compró el Witcher En 450 pesos En el Xbox Live Que estamos orgullosos de él Si Supongo que si Supongo que si Este Que bueno que te compraste El Witcher 3 Es muy buen juego Que hacer ahora Ya ni me acuerdo Ah Tenemos que llevar Alguna otra provincia Para que Pues podamos seguir Haciendo mierda Entonces el tanque No nos sirve Tenemos que ir allá Creo que liberamos Otra pequeña base Y ya con eso Y esta no es la base Y esta no es la base Que vamos a liberar Porque ese pinche lo está gigantesco Están preguntando también Que anda con los gordos Juegan en las vacaciones Ese por lo menos Tenemos todavía Los de Halo El de Halo Fueron cuatro partes El de Halo Entonces ese si Va a seguir Te va a hacer las bolas El de Halo Va a seguir por lo menos De aquí hasta De este sábado En ocho Entonces Esto va a haber No sabemos Si alcanzamos a grabar Unos más Tenemos otro grabado Pero no queremos liberarlo Porque es como más De lo mismo Entonces este Mínimo queremos grabar Otro este De algo diferente Pero en teoría No deberían irse Vacaciones Pero todo depende Del tiempo que tengamos Porque hay muchas cosas Que grabar la siguiente semana También Podría llegar No sé si puedo llegar Con el wingsuit De un lado al otro Porque no veo Un helicóptero Y bueno Podría pedir uno Este Kaiser C19 Pregunta Que que onda Con los puntos de interés En el mapa Si puedes ver así Como donde hay misiones Y cosas así Las misiones Se desbloquean Cuando haces una Cuando liberas una zona Te van dando Misiones Pero tienes que Liberarla primero Y algunos puntos De interés Están marcados Porque pasas por él Pero en realidad El juego Te propicia Que lo tengas Que explorar Yo puedo saber Que aquí hay algo Porque puedo ver Un asentamiento Pero no sé Que es Puede ser una Puede ser una base Pequeña Puede ser una base Muy grande Puede ser una base Puede ser un silo De misiles Que están muy bien Resguardados O puede ser una ciudad Que tenga que liberar Así como pequeña Pequeña entre comillas Entonces yo sé Ahorita que ahí hay una base Porque en otro juego Yo sé Pues allá fui Entonces pretendo Ir para allá Pero Nada más Es por Si tienes que realmente Explorar el mapa Tienes que ir a ver Que hay allá Primero Hay fast travel Pero se desbloquea En unas misiones No puede serlo De inmediato Lo cual me parece Un fallo terrible Pero bueno Supongo que La gente de Avalanche Quiere que realmente Busques hasta el más Pequeño punto Del mapa Ah No tengo Para hacer Para llamar Se me acabaron Este tío Gertrudis Está pidiendo un saludo Que nos sigas La reseña de Marvel Contra Capcom 3 Saludos Saludos John nos pregunta Si te traemos El nuevo juego South Park Si Si es igual Que de Stick of Truth Pero Stick of Truth Es muy bueno Vamos a ver Si llego con el pinche Llegamos buena velocidad Pero eso Eso va a ir bajando Después Shingoku Se los pregunta Gordos Que me recomiendan Para entrarle al Koff Bueno Chido al Koff 13 Porque lo conseguí Pero se me hizo Más pesado Que el Blast Blaze Blue O Blast Blue Haz los trials Los trials De combos Y cosas así Eso te ayuda Es de la única Forma que pudimos Medio empezar A agarrarle Ese juego es pesado Si es un juego Muy intenso Personalmente Yo no lo puedo No puedo con ese juego Si medio En ese momento Como que Medio pude Agarrarle Pero Nada muy sustancial Bueno Casi llegamos Estuvo cerca Estuvo cerca Si Que bueno Nos pregunta Marcos Torres Si conocemos Endless Legend Que es muy parecido Al Civilization Pero con Aliens Si lo conozco Pero no lo he jugado También le traía ganas Pero luego por tiempo No se puede Igual ahora que Si hay una barata En Navidad De Steam Que seguro va a haber Y está económico En el Endless Legend Igual le doy su oportunidad Yo de los Endless Lo que tengo es Endless Space Y el Endless Dungeon Si Son buenos Juegos Este estudio Es bueno Tiene cosas interesantes Chuy Aime Nos está preguntando Si ibas a comprar Stick para Street Fighter 5 Solo si los de Playstation 3 No jalan en el Playstation 4 Habían dicho que si Que iban a usar los El código que hizo La gente de Skullgirls Para que funcionaran Los sticks de Playstation 3 Pero Ojalá Porque Están caros Cabrones Ya te malacostumbraste Con el otro Y ya valió madre Es bien cabrón Si no voy a tener que jugar Con Ryu Y muy mal Y no quiero jugar Con Ryu De hecho estamos Estamos viendo Que onda con ese juego A ver A ver cuantas señas le tocan A ver cuantas señas le tocan Si 80 Está entre 80 y 9000 Lo anda Si Yo lo que me temo De ese juego Es que no tengo personaje Ahorita No tengo nadie Así como que me llame Tanto la atención Franco Moya Preguntando ¿Cuál es nuestro Blade Rising favorito? A mi me gusta mucho El 2 La versión que tiene A Frank West No me acuerdo Como se llama Director Scott O algo así El 2 es muy bueno Siento que el 2 Es el mejorcito El 3 Tiene muchos problemillas El 3 luego Se pone demasiado serio Si Como este juego No debería ser serio De hecho El de Frank West Me gusta porque El de Frank West Está re pendejo Este juego Es muy divertido Preguntando ¿No hay problema Este Que en el Luis Si Por cierto No hay problema Si compras O tiene Y soy menor de edad ¿Sí? ¿No? Son playeras ¿De qué estás comprando? No estamos así Como repartiendo drogas No No es de que la quemes Y la inales Pero ese ya Ese es tu problema No es tu problema No el mío No, no Son playeras Preguntando ¿Cuánto queda Para que acabe el stream? Cinco minutos Nos acabamos Con esta pequeña base Y ya Está preguntando Félix Bu Félix Bu Dieciocho ¿Cuál es nuestro GTA favorito? El cinco La verdad El cinco Me impresionó mucho Lo que hicieron Los de Rockstar ¿Juego de Rockstar preferido? Podría decir Que Red Dead Redemption ¿Por qué pedo? Tú tu GTA ¿Mi GTA favorito? Vice City quizás Vice City me gusta mucho Pero siento que así como que De hecho aquí he jugado más El único GTA que ha acabado dos veces Es el cinco Eso ya es decir mucho Los otros me han dado Me han dado una hueva Así es como empezar otra vez desde cero Yo empecé el tres hace poco Y tengo que decir que No he envejecido bien Sí O sea está bueno el juego Medio todavía Pero sí Puta madre De repente Sí me llegó a molestar En algunas cosas Dice esto Oscarín Ahorita que mencionaron Los gordos juegan Me divertí mucho Con el de Slam Masters Rafa de pareja Con el alcalde Y cuando tú Es el ¿Eh? Ah Te suelos a la tercera cuerda Ese juego está muy bueno Slam Masters Es muy divertido Está muy Está muy cortito Una lástima Pero sí Es divertido Este Barbafa Aprende un Shuchimi Porque mañana es su cumpleaños ¡Oh Shuchimi! ¡Felicidades! Rock Julián Dice Gordos ¿Qué tal han visto Los tres de XCOM 2? Yo ya quiero jugar XCOM 2 Es lo único que tú puedes decir Me pregunto Si funcionará esto ¡Dios! Preguntando a este Rugaru Banshutain Que si esperamos La película De Star Wars ¿A qué niveles La esperamos? Eh... Mi hype ha bajado Le decía Ese que es de hecho ayer Que yo ya no quiero ver Ningún trailer Y esto es talpito Quiero ver la película Ya Es como yo Y no más Kai Supongo que la La ventaja De no más Kai Es que son como Cada... O sea, es uno como Cada mes O dos meses Diario hay uno nuevo Entonces yo ya Quiero ver la película Me interesa muchísimo Pero ya basta Ya quiero verla Entonces de hecho Ya no estoy viendo Los trailers nuevos Ni nada Ya me vale verga ¿Qué pedo? ¿Por qué no disparas? Te está preguntando Chuy A M A M A L M Que cómo funcionan Los ganchos varios ¿Se contraen? Sí Puedes contraer Hay un botón Para contraer Los ganchos Para que De hecho Si notarán En el gameplay Alén estuvo Derrubando muchas cosas Con ganchos Es porque los pone Y los contrae Entonces Los derriba Sí Sí La tensión Hace que se caigan Uy güey Uy perra Dice Gordos Me compré Bloodborne nuevo Por 900 baros ¿Está barato? No sé Supongo que sí Es que el problema De los retailers mexicanos Es que luego No bajan el precio A pesar de que baje Quizás te hubiera convenido Comprarlo en digital En digital Está en 40 dólares Supongo que es menos de 900 No puedo hacer las matemáticas Ahorita Me imagino que sí Ah Joscos Pura destrucción Desroberto Pregunta que ¿Cuándo lleva el stream? Un chingo De hecho ya vamos a acabar Ya vamos a acabar Lo siento Llegaste tarde Pues que me subo ¿Qué más da? Este reculian Dice que gracias Por el streaming Que viva el gordeo Saludos desde Colombia Saludos desde Colombia Saludos desde Colombia ¿Qué me hace falta? Acá atrás Ah mira Una pregunta Que nos concierne Dice Manpar96 Gordos ¿Creen que a finales ¿Creen que a finales de diciembre Todavía sea buen momento Para entrarle a Destiny? Sí por el Taken King Sí por el Taken King Pero solo Y solo Tienes Mad Max Tienes Mad Max o Joscos Para Navidad Joscos está mejor Tiene problemas Igual de framerate Lo que quieras Pero está mejor Ahí tienes Tony Black Tu respuesta No encuentro la última madre Que tengo que romper Adus Gore Me está preguntando ¿Por qué te gusta Tanto el formato digital? Porque es increíblemente Cámodo Y es mucho más barato Luego es más barato Sí No mames Como se han puesto Los retailers Los retailers Aquí que ya Pinches juegos Cuestan 1300 baros Algunos Así de no mames En digital Todavía lo puedo conseguir Por 900 Mucha gente dice No pues es que Vea la friki plaza O lo que sea La friki plaza Me queda lejos Es una látera La friki plaza Para mí Entonces ¿Sabes qué? Lo compro digital Y lo tengo en mi Playstation En dos horas Entonces ya Es la ventaja Que tienes Si quieres Que tu conexión Es muy puerca Sí Pero Aún así Mi conexión No es muy buena Yo me tardo Una noche entera En bajar un juego O a veces Es un día Si las cosas salen mal Pero pues es un día Yo me voy a trabajar O digamos Ustedes se pueden ir a la escuela O lo que sea Y cuando regreso Ya está el juego Cierto es que ya no es tan padre Porque antes ya nada más Ponía el pinche juego Y jugaba Y ahora ya ni siquiera Luego haces eso Pones el juego Se tarda en instalar Y luego tienes que bajar el patch Así es Pero pues sí Sí El digital es cómodo De muchas cosas Aparte luego O sea Vean el caso de Bloodborne O sea La pinche versión física De Bloodborne Es el disco Y cutre Y ya es todo lo que trae La del Witcher Era una muy buena versión física El problema es que Es una rareza Sí Ya no es la norma Sí Entonces sí Luego ya sabes Ay para qué chingas Me molesto Entonces el lugar Está hecho mierda ya Muy bien Pues bueno Creo que con eso Vamos a acabar El stream banda Ojalá se hayan divertido Ojalá les haya llamado La tensión La tensión Just Cause 3 Está muy divertido Está divertido Si eres de esas personas Que Que se puede divertir Que se puede divertir Que tiene imaginación Ajá Que si tiene una caja de herramientas Puede hacer con ella algo Obviamente en este caso Lo único que puedes hacer Es destruir Pero bueno Ese es otro problema A mí me gusta mucho Y voy a tratar de Hacer la mini Obviamente el juego es muy largo Y eso Puede hacer que me tarde más En realizar el Escrito y demás Tiene Digamos que Tenemos que grabar Todo lo necesario De la semana quinta Ajá A más tardar Pero este No debería tardar mucho De hecho igual Y por el hecho De que nos extendemos Un poquitín Hay minis así como Perdidas en diciembre Pero ya nos faltan tantísimas A mí nada más Me faltan dos Que creo que ya saben Cuáles son A ti te faltaría Just Cause nada más No recuerdo que hay otro juego Que te denme la atención Rafa O sea ahí tengo juegos Que me denme la atención Pero ya No me da tiempo De hacerlo Rafa no creo que se aviente Más de otra De hecho yo creo que Va a elegir Legacy of the Void De hecho Tenemos otra mini sorpresa Por ahí Gris está haciendo otra mini Entonces pronto Se estrenará una de Gris De hecho Quizás sea mañana La de Gris Entonces sí Va a haber contenido Banda en estos días Aunque ya se están Acabando los juegos Ya no están saliendo tantos Just Cause fue de los últimos Junto con Rainbow Six Entonces pues sí Pero bueno Les variamos Muchas gracias Banda Por acompañarnos en este stream Ya saben que si quieren saber más Sobre nuestro proyecto Todas nuestras redes sociales Y la página está aquí al lado Por si quieren checar Que es Tres Gordos Bastardos Y no nos conocían Y apenas Entraron al stream aquí casualmente Y dijeron ¿Qué es esa madre? Pues pueden checar más De nuestro contenido En 3G.com.mx Nuestro canal de YouTube Síganos en Twitter Síganos en Facebook Les agradecemos mucho Por haber venido Banda Ojalá se hayan divertido Qué guay que nos pudieron acompañar Llegamos como a 308 O 315 Por ahí más o menos Bastante bien Muchas gracias Banda Ojalá se hayan divertido Muchas gracias a los nuevos suscriptores A la gente que renovó Sus suscripciones Esperamos vernos pronto A ver si este sábado Hay stream Banda Si no Pues una disculpa El trabajo luego jode Y también hay que sacar minis Y cosas así Pero bueno Eso sería todo Chido Banda Nos vemos